En estado deplorable, así se encuentran las calles del sector La Altagracia de esta ciudad, tal y como se observa en las imágenes. Residentes en la zona afirman que por la condición de las vías, varios accidentes se han escenificado, por lo que solicitan a las autoridades el acondicionamiento de las mismas. Esto está bastante malo, esta vaina nociva aquí, esto tiene que arreglarlo porque los motores se le jodan en las palancas de los frenos. No, nada, nada, esa palanca allí me torció a mí, me puso para allá atrás, que yo fue con una piedra ahí. Es cantidad falta, es mucho lo que falta. Ahí es como un kilómetro. Quiero hacerle un llamado a las autoridades que por favor, que presten atención a esta situación que se está viviendo en este sector. miren la, vamos a decir, la calle principal de la embocada de un sector, no de un sector, de muchos sectores, que comunica San Francisco de Macorín y muchos sectores. Autoridades que por favor, que pongan mucha atención y le presten mucha prioridad a este pedazo. miren cómo es que se está viviendo aquí. Yo a mi Cordero, NTN, su noticiero regional.